Hola pajarillos, bienvenidos a un nuevo video de Cuadre... Un momento, estamos en Call of Duty, Black Ops Pues si señores, mis amigos me lo han regalado para mi cumpleaños Y campaña, multijugador y zombies Por fin, eeeh Pues vamos a jugar a Kino Por cierto, este juego ya lo tuve para la Wii Pero era una caquita merendota Kino ya me lo sé, más o menos Así que vamos a jugar a Five, que este no me lo sé Porque no estaba en la Wii Porque si no va a durar mucho, joder Ahí suena el... El Whatsapp Y... Como esta cinemática... Ya me la sé Pues la vamos a quitar No me deja Me la he perdido Siempre me hizo gracia, Fidel Vale, ya ¿Cuál será Máxima aquí? Ah, una vez No suelo grabar lives porque suelo estar calladito Por fin... A ver... Tenía que haber dado un poco más de brillo Joder Me ha pasado Después Eso Uno que cae Sí, alguna vez sí que jugué a Five en casa de amigos en Playstation Así que eso Si apuntas así... No sé si se puede configurar pero se queda un poco así como apuntando Dios La de M-19 ¡Fa! ¡Ul! Aquí voy a ser como Nuf en su casa No me lo sé ni de coña Bueno, sí Algo me sé en el mapa, joder Pero... Sí que por aquí había un ascensor Ahí está el Queer Rive Todo será ahí Ahora estaréis Este tío es gilipollas Este juego salió hace tres años Pues es que es tonto Que sí tal Que sí tal cual Pero... Bueno Dejarme disfrutar Encima que logramos live Estamos aquí Ahí hay un zombie ¿Esto cuánto vale? 7,350 Creo que en la versión española Creo que en ingresa sí que me fijé alguna vez Que cuando coges alguna modificación Por ejemplo, en este caso La... La... Joder La baja instantánea No dice nada ¿Os habéis fijado? No dice nada Como en el Black Ops Que dice Morty instantánea No, pero creo que en la versión ingresa Sí que dice Insta qué Es un poco idiota Pero bueno Vamos a abrir esta ¿Esto cuánto vale? Mil Y esto lo he citado en cuenta Uy Es baratillo la verdad Hagan apuestas ¿Cuánto voy a durar? ¿Cuánto voy a durar? Me he hecho un placer Sí, me tengo que subir un poco El brillo No veo casi Pendejo Ah, mai Esto se complica, eh Ala, venga Mi primera bola Mi primera bola Mi primera bola De cagadito Uno Dos Tres Cuatro Espero que ahora no me vengan por la espalda No Muere 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 No, 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 no Que somos amigos Somos amigos Muere 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 A ver si funciona Ole Se pisparon de lo que hice Es apuntar y hace No sé cómo se No me recuerdo cómo se llama Pero se está acercando a mí Nos vamos de aquí Vale Esta zona era un poco jodida Como no hablamos Descondo Deathcarn Deathcarn No sé para qué servía Pero si van a activarse electricidad Así me pago Es que sé que la verdad de vosotros Estarías comiendo por dentro Diciendo Gilipollas Esto sube para tal Te has pasado una cosa Es que La Wii ni siquiera estaba a Five Da mucha pena eso Por eso no he querido jugar Kino Porque Kino ya me lo conozco Y este también me lo sé un poquito Pero bueno Alguien tiene munición Estoy hablando Da, lo tengo Soy pobre Soy pobre Por aquí Esta electricidad Si doy No tengo dinero para escopeta No sé qué hacer Oye Ronda 5 No está mal Para mi primera vez En Five Perdón Ah, 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 ah Ah, pues cierto Ya que tengo Black Ops Podéis hacerme retos En Black Ops Pero Solo vale De mapas Solo vale Five Y Kino Porque aún no tengo DLCs Y por el momento No tengo idea De comprarme Una Una ¿Lo ves? No dicen nada No dicen nada Claro, yo también Si me callase Podríais escucharlo Oh Pendejo Pendejo Otra A ver, escuchad Escuchad, eh No dice nada Vamos a extraer Último No Pues vámonos Por ahí Por ahí No hago Ah, por ahí ¿Esto es la electricidad? No Mierda Esta zona es muy jodida A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí que por aquí Ha habido Una pieza de agua Voy Oh my ¿Qué me pegó? Tendría que salir de aquí ¿Verdad? Oh my Por dónde me meto Soy pobre No tengo dinero Aquí Vámonos Oh my Oh Ahí, ahí, ahí Vámonos Bueno Es un buen Mierda Había que llamarlo Joder Oh Ahora estoy cagadito Bueno Ya tengo escapatoria Ay No me acordaba Que esto explotaba Piña Lukascas ¿Qué no es? ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? Nada Pues si le atino, tío Pues Será mejor ¿A que sí? Esto explota Cuida A ver Tengo para titán ¡Mierda! Diez puntos Sé que está el titán por aquí Venga, venga ¿Dónde? No, necesito Necesito recargar No, necesito reparar algo Apañado Venga Mierda Tengo que abrir Sí No, espera ¿Dónde está? Joder ¡Oh! 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 ¡No, tío! Pues bueno Esta es mi primera partida Da mucha tristeza Pero por lo menos Lo tengo grabado Y bueno Ya sabéis Poderme retos En este juego Y mi primer live Por cierto Estaba en live Igual ya lo he dicho Pero no me acuerdo Gracias por ver este vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!